Estamos en Lourdes, en Francia, al lado de la gruta donde se apareció la Virgen, para dar un mensaje de paz, de amor, de reconciliación, de sanación. No solo en la sanación física, sino en la sanación del corazón, la sanación del alma, la sanación en las relaciones con los que estamos aquí, lo que se dice vivo, y con los que se han ido, se han ido a la casa del Padre. Es un buen momento, como decía Omar Sindo o otros compañeros que estamos trabajando en este momento, es un buen momento para recogernos, para rezar, para orar, para abrir el corazón, pedir disculpas, aceptar las disculpas, y dar gracias, dar gracias a Dios por todos los dones y todos los bienes que nos dan. Dar gracias a María, a la Virgen, a la Madre de Jesús, Nuestra Virgencita, que siempre está presente como Madre espiritual, para hallarnos y acompañarnos y acercarnos. Adiós. Paz y bien para todos. Adiós. Gracias por ver el video.